Pobrecillos, cuando pienso en su infancia, todos esos gusanitos tan monos. Nuestra historia habla de un hombre con grandes ambiciones. Le gusta matar seres humanos malignos, y lo hace ante el público. ¡Eso sí que es espectáculo! Así que agarraos bien, muchachos. Vais a pasar mucho miedo. El hombre que era la muerte. El hombre que era la muerte. El hombre que era la muerte. Este es Charlie Ledbetter, sentado en su celda de la penitenciaría estatal. Es medianoche. Charlie morirá en unos minutos. Alguien en quien no está pensando el señor Ledbetter es en su jefe, Joe Saylor. Un día Charlie se pasó un poco con el vodka y empezó a irritarse porque le habían negado un aumento de sueldo. Eso le sentó como un tiba al pobre Charlie. Llevaba siete años trabajando allí y estaba como al principio. Y sin pensárselo más, sacó su 44 de la guantera del Chevrolet y fue al despacho del señor Saylor. Dos balas alcanzaron al señor Saylor y otras tres se perdieron. La última atravesó un cristal tras el cual pasaba una secretaria. Le dio detrás de una oreja y también la mató. Fue un tiro de suerte. En realidad, la única suerte que tuvo Charlie Ledbetter en su vida. Creo que ahora Charlie está pensando muy seriamente en el Valle de la Muerte. Piensa en ese pañal de plástico que van a ponerle. Me pregunto si se hará sus necesidades cuando le enchufe la corriente dentro de un momento. Seguro. ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡No quiero morir! ¡No quiero! Lo primero que hay que entender es que cuando les llega el momento, estos tipos duros se mueren de miedo. Lloran, gritan, pensando que el gobernador va a indultarles. Llevo once años aquí y el gobernador nunca ha llamado. La gente dice todo tipo de errores sobre las electrocuciones. Que se te saltan los ojos, que te sale sangre negra por la boca, que sueltas espuma como un perro rabioso. Tonterías. Eso no es verdad. Lo bueno de la electricidad es que es muy limpia. Aunque he visto algunas cabezas humear cuando todo ha terminado. Y no es nada grave. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! Te tiras el justo. Señor, te rodearás. ¡Un momento! ¡Un momento! La gente dice que los verdugos nunca miran a sus víctimas a los ojos para que no les embrujen. No es verdad. No es verdad. Yo les miro. Bien, señor Ledbetter. Todo preparado para las dos descargas que exige el reglamento. Libra mi alma. Sálvame por tu piedad. Porque en la muerte... Hay que proceder, Niles. No ha llamado el gobernador. ¿Qué lo hace? Sí, señor. ¿Por qué? Todo listo. Estoy cansado de dormir todas las noches, baño, entiando mi lecho, con mis lágrimas, riegos, estradas. Se anublan de tristeza mis ojos, envejecen a causa de tantos enemigos míos. Apartaos de mí, todos los... ¡No quiero morir! ¡No! 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 Pehementemente desconcertados, todos mis enemigos. Apártense y sea el instante avergonzados. Dicen que la corriente eléctrica es tan rápida que fríe el cerebro en cuanto se acciona el conmutador. El preso no siente nada. Y no me gustaría que fuera así. Soy un hombre de campo, pero me gusta la ciudad. Porque es grande, es sucia. No se anda con disimulos. Y de noche todas esas luces. Es precioso, ¿verdad? Me llamo Niles Talbot. Desde hace 12 años, soy el verdugo de este estado. Cuando llegué a Oklahoma, empecé trabajando de electricista. Y después, trabajé en la cárcel, ocupándome de los generadores. Me gusta la electricidad. Es fiable. Puedes confiar en ella. En otros sitios lo hacen con gas o con una inyección letal. A mí no me gusta. Eso vale para matar perros y gatos, pero no a un hombre. La vieja silla eléctrica es lo mejor. ¿Sí? Un sándwich de queso y un café solo. Por otra parte, hoy se votará en nuestro estado una ley para abonir la pena de muerte. Cuando solo han pasado unas horas desde la ejecución de Charles Ledbetter, los que se oponen a su abolición declaran que se ha revelado como un medio eficaz contra la violencia y el crimen. Y su abolición no hará más que elevar el índice de criminalidad y superpoblar los centros penitenciarios. Otros dicen que las ejecuciones son un asesinato ante los ojos. Lo siento mucho, Niles. Usted no tiene la culpa. No ha podido hacer nada. Tengo que reconocer que esto me ha cogido por sorpresa. Si quiere, puedo darle una carta de recomendación. Bueno, esperaba recuperar mi antiguo puesto. Supongo que necesitará alguien que se ocupe de los generadores, ¿no? Ya tenemos a alguien, Niles. Usted le enseñó, ¿se acuerda? Escuche, llevo muchos años trabajando aquí. Dos en el taller de electricidad y otros doce como verdugo del estado. ¿La antigüedad no sirve de nada? No es eso, Niles. Nosotros... Pensamos que no es bueno tenerle cerca de los presos. Todos saben lo que ha hecho. Todos saben que fue usted quien... Podría ser peligroso. Sabré manejarme. Si alguien se pasa de la raya, sabré defenderme. No podemos llegar a esos extremos. Piénselo bien. Lo entenderá. Sí, lo entiendo. Este es el tipo de trabajo por el que no te recompensan con un reloj de oro. Lo que más necesita un hombre es un amigo. Alguien con quien hablar cuando te sientes decaído. Supongo que por eso inventaron los bares. Estás ante una copa. Te piensas las cosas, charlas un rato y de repente ves las cosas con más optimismo. En un bar se habla fundamentalmente de béisbol, fútbol, boxeo, chicas. Pero en mi caso es distinto. La gente quiere que le hable de mi trabajo. O debería decir de mi extrabajo. A esta invito yo, señor Talbot. Es un verdadero crimen. No puedo creer lo que han hecho esos politicastros de mierda. Después de tantos años de servicio, le han echado a patadas como si fuera un estorbo. Es una pena que desaprovechen su talento. Una verdadera pena. Gracias, Vic. Es un buen amigo. ¿Están poniendo muchos programas en la tele sobre eso? Los de la tele no entienden nada. Si quisieran hacer algo bueno, lo que deberían hacer es poner muchos televisores en las celdas de todas las prisiones con circuito cerrado para que todos esos presos vieran cómo a su amigo le fríen los sesos. Sería muy educativo. Me encantaría verlo. En un programa de televisión, el locutor dijo que si se retransmitieran las ejecuciones, todo el mundo votaría por la supresión de la pena de muerte porque se pondrían enfermos. No lo soportaría. Pero ¿qué coño sabrán los de la tele? Le diré una cosa. Si retransmitieran las ejecuciones, sería el programa con mayor índice de audiencia. Se saldrían de la tabla. Otras cadenas empezarían a matar gente para competir. Y habría tiros para pulsar el intercambio. Es una cadena alimenticia. Comemos mierda y la mierda nos come. Me echaron de mi trabajo porque me tienen miedo. Les da miedo la muerte. No ven que nos está rodeando. Es una enfermedad. La comes, la bebes, la respiras, la jodes. Estamos preñados de muerte. Crece dentro de nosotros. Como esos dos. Ven a esos dos yonkis. Unos pobres desgraciados, ¿no creen? Pero les diré una cosa. En cierto modo, les respeto. Son honestos. Se lo gastan todo en inyectarse un poco de muerte en las velas. Por divertirse. Para probar el sabor a tumba. Saben que les llega la muerte. Las retan. Eso me gusta. Porque al mismo tiempo los yonkis son mierda. Unos criminales. Al examinar la declaración jurada, el fiscal tiene motivos suficientes para procesar a James Flood por el cargo de asesinato. Sin embargo, tras haber revisado minuciosamente el caso, he apreciado un defecto de forma en la orden de detención. Por lo tanto, queda anulado el proceso contra el acusado señor James Flood. Señor Flood, puede marcharse. ¡Bien! Señoría, señoría, protesto. Es una grave equivocación de la justicia. Por un simple error burocrático, está dejando en libertad a este hombre. Orden en la sala. Caso terminado. Señoría, quiero pedir una apelación del caso de forma inmediata. Orden en la sala. Orden en la sala. ¡Hijo de puta! ¡Has matado a mi hermano! ¡Déjeme en paz, ¿quieren? Su hermano era un maricón. ¡Sáquen algo de aquí, señora! ¡Arsenino! ¡Arsenino! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¿No es increíble? ¿Y todavía hay gente que dice que no hay Dios? Claro que hay Dios, sin duda. El problema es que malgasta mucho tiempo creando a cretinos como ese motorista. Sí, ya lo entiendo. Para mí era un desgraciado. Pero enseguida aparecen expertos hablando por la tele. Esos psicólogos blandengues diciendo que solo electrocutan a las minorías. ¿No se ha fijado? Están muy chamuscados cuando acabo con ellos. Sí, sí. ¿Quieren ponerse en pie los acusados? Que el presidente del jurado lea el veredicto. De la acusación de homicidio en primer grado, declaramos a los acusados Cynthia Baldwin y Theodore Carney inocentes. Los acusados han sido declarados inocentes de todos los cargos y por lo tanto quedan en libertad. Se levanta la sesión. Me alegro por usted. Ya acabo todo. Gracias a Dios. Ese tal Carney decidió divorciarse de su mujer porque se había encariñado de esa muñequita. Pero la mujer tenía todos los bienes a su nombre, así que pensó que el divorcio no bastaba. Ya sé dónde tiene el cerebro. Lo sabemos todos. Aquí abajo, entre las piernas. La verdad es que no tiene mal gusto. Si vas a hacerlo, asegúrate de que ella vale la pena. Y esta chica es un verdadero bombón. Claro que la belleza solo está a nivel de piel. Es algo efímero. Toma. Dios mío. ¿Quién es usted? Oiga, tengo 200 dólares en los pantalones, en la cartera, en el otro cuarto. Yo tengo dinero en el bolso. Por favor, cójalo. No nos haga daño. No. No he venido por el dinero. No, no lo entiendo. ¿Qué quiere? Son culpables del asesinato de su exmujer, señor Carney. ¿Era usted amigo de ella? ¿Quién es usted? Y les condeno a muerte. La sentencia se ejecutará de inmediato. Un momento, un momento. Todo fue diabetes. Yo no sabía que pensaba matarla. ¡Cállate, Cintia! Tiene que creerme. ¡Cállate, Cintia! No, no. ¡Espera! ¡Espera! Bailarina en libertad, absuelta del asesinato de su novio. Nunca he tenido problemas con las mujeres. Cuando las he querido, las he conseguido. Es así de fácil. Una cerveza, encanto. Solo pretende que las quieras. No desean otra cosa. Se lo inculcan sus madres. Y esa porquería de revistas que leen. Es fácil tener éxito con las damas. Si no te enamoras, todo va bien. Si les das lo que quieren, te enamoras. Y te matan. Ya no te soportan. O se largan y te abandonan. O acaban colgándote de las pelotas. Curioso, ¿verdad? También es fácil la estrategia para ligárselas. Muy fácil. La vieja regla. Trata a las curcias como reinas y a las reinas como curcias. Y no tendrás problemas. Se te abren de piernas en un santiableto. Ah, mirad esas monadas. Y ahí arriba, la zorra reina en persona. Sí, señor. Tengo justo lo que te ha recetado el médico. Puede que engañaras al jurado, pero a mí no. A ver cómo bailas cuando te meta 10.000 voltios por el culo. Oh, man. Dentro de unos minutos tendremos una bailarina muerta. Bien, querida. Te llegó la hora. Maldita sea, ¿qué pasa? Señor Talbot, está detenido. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal de justicia. Tiene derecho a permanecer en silencio. Tengo buenas noticias, señor Talbot. Ya que es usted un gran defensor de la pena capital, se alegrará de saber que la pena de muerte ha sido restablecida en este estado. Y adivine quién no va a ser el verdugo esta vez. ¿Sí? ¿Ha llamado? ¿Ha llamado el gobernador? Hay que retrasar esto un par de minutos. Es lo único que les pido. Un par de minutos. Vamos, yo no soy como los otros. Me conocen. Todos me conocen. Yo trabajaba aquí, por Dios santo. Vamos, estoy seguro. El gobernador llamará. Sabe que lo he hecho por él. Todas esas ratas y malos bichos que ejecuté. Yo fui que se los quito de encima. ¿Me oyen? Son tal, hijos de puta. El teléfono sonará. Tengo seguro. Llamará. Llamará seguro. Y si me matáis antes de que llame, se os va a caer el pelo. ¿Me oís? ¿Me oís? Cabrones. Hice lo que me matasteis. Estabais de acuerdo con todo lo que hice. Tuve que hacerlo yo porque erais demasiado cagados para hacerlo personalmente. Sois unos cagones de mierda. Cabrones, hijos de puta. No podéis hacerme esto. Sacadme de aquí. Nael, siento que haya llegado a este punto. Era mi trabajo. Por eso lo hice. Porque era mi trabajo. Si un hombre lo hace bien su trabajo, ¿para qué coño sirve? Señor Dios mío. ¿Por qué sirve? Si me acomo, sálvame de cuantos me persiguen y líbrame. No sea que como león arrebate alguno mi alma, me desgarre y no haya quien me libre. Señor Dios mío. Si hice eso yo, si hay maldad en mis manos, si he hecho mal. Cierra mi vida y arrastre mi honor por el polvo. Y arrastre mi honor por el polvo. No quería que me pelaran. Dijeron que era un error porque la electricidad podría hacer que se me incendiara el pelo. Les dije, no os preocupéis. El gobernador llamará. Dios, qué final tan espantoso. Menudo trago para el pobre Talbot. Eso les pasa a los que realizan su trabajo con excesivo celo. Tranquilos. En realidad, nunca supo cuántos voltios le metieron. Ya sabéis, chicos y chicas, la seguridad es lo primero.